Yo estoy contento de estar peleando en México, más en Tijuana, que salen muchos prospectos de acá. He viajado a varios países con la selección argentina de boxeo. Llegué a octavo de finales, le gané un sueco y partí con Dominicana. Perdí 3 a 2 en un fallo muy ajustado. Vamos subiendo el nivel de a poco, esta vez con un hombre de bastante experiencia. Nunca lo han noqueado y sé que va a haber buen combate. Yo tengo 4 como profesional, pero a Mater tengo como 140 más o menos, así que ahí voy a sacar el provecho mío. Bueno, mi sueño es enfrentar a Canela en algún futuro, pero bueno, para eso falta bastante todavía. Pero como decís vos, con la trayectoria que tengo como Mater, ya estoy alto en unas par de peleas, ya para ir por un título argentino, un título sudamericano y ir subiendo a poco. No, y yo le mando saludos a mis cariños y que estén prendidas a la tele en ESPN, no caos. Y bueno, primera experiencia en el exterior como profesional. Estoy contento y vine a dar lo mejor de mí. No, y van a ver buen boxeo y les prometo dar buen espectáculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!